Excelente, excelente los temas. Quedó increíble este showcase, ¿eh? Gracias. Se ven muy bien, suenan muy bien. Ahora vamos a hablar de lleno del trabajo que está a la venta y que es lo que están enfocándose ahora, ¿no? Perfecto. What can be done at this point? Exactamente, este es el tercer disco. Lo estuve trabajando, ¿no? ¿Me voy a equivocar? Este es el tercer disco, ya está a la venta. Tiene 10 temas, méritos. Y, este, pues, no sé, espero que les guste. Se los dejamos a su criterio. Es muy espacial, ¿no? Sí. Tiene también ahí su onda. Sí, te gusta. Primero desde la tapa hasta la letra y después hay como que una frase de la tragedia del Challenger en 1986. 86, exacto. Ay, yo no nací todavía. Ay, sí. Yo tampoco. No, ¿por qué eligieron esa parte? Este, pues, digo, la exclusión del Challenger del 86 fue algo que nos marcó mucho. Una de las primeras tragedias grandes de nuestra generación. Digo, aparte del temblor del 85 y septiembre 11, etcétera, etcétera. Pero, pues, no sé, fue algo que nos impactó. Siempre nos ha gustado el espacio, las naves, los astronautas y todo lo que es infinito. Entonces, pues, es, no sé, nos prestó la NASA. Bueno, más bien tenemos los derechos para usar esa frase que es oficial y las fotos también de la NASA. Entonces, pues, es una oportunidad también para descubrir una parte de nosotros. O sea, que por ahí el sueño es tocar en la luna. Pues, sí. ¿Por qué no? Ahora, en tema de videos, aquí en TeleHit hemos tenido ya varios. ¿Viene alguno nuevo acá que me puedan adelantar? Sí, de hecho, acaba de salir hace poquito el de Make Myself. Sí, pues, si no, si no, si le matamos créditos. ¿Cuál? Acaba de salir el de Make Myself un vez, o hace poquito. Ok. Y este es el segundo sencillo del tercer disco. Entonces, pues, espero que les guste. ¿Y de qué habla un poco el video, imágenes? Pues, fue un reto. Es muy diferente a todos los demás videos. Este, más colores. Este, y este tipo de cosas. Porque ahora el galán del video es Carlos, Charlie. Charlie con ustedes. Es una larga, larga historia de color. Cuéntenla. Charlie lo describe como coloriento. No, colorido. Colorido. Colorido el video. Coloriento ahora yo lo describo como coloriento. Ahí está. La última pregunta para ya cerrar y que cerremos con una rola. Apoyando, sí, a nuevos valores, pero en sí a bandas. ¿Cuáles son las que ustedes han estado muy cerca? Híjole, tenemos... En el rock de México, más o menos. Muy buena pregunta. Tenemos muchos amigos que, de hecho, les tenemos una sorpresita el día de hoy. Exacto. Este, una persona que yo quiero mucho y que me ha ayudado y que me ha, ha sido muy importante para mí. Este, y pues, hay otras, pero en este caso, nada más queremos darle, darle gracias a ella. En un ratito la verano. Perfecto. Elis, ¿no? Sí. Elis. La banda de Elis Paprika. ¿En un ratito más o es la última? ¿Es la última rola? Entonces, que pase... Eh, de hecho, ahorita, ella entra... Ah, ok. Y es un show que yo ya estoy acá regándola. Bueno, mil gracias por estar con nosotros. Siempre es una familia. Gracias. Te necesiten. Lo que necesiten. Gracias. Y después de pasando el cheque. Claro que sí. Adelante. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!